La intención era evaluar cómo venía funcionando la ordenanza que sancionó este consejo sobre el fin del año pasado y que entró en vigencia el primero de enero. En el trabajo y las reuniones que habíamos tenido, ellos habían participado, habían hecho algunos aportes. Uno particular y que nos preocupaba eran las dificultades que podían llegar a tener los playeros, como se le llaman los trabajadores, sobre todo en determinados barrios de la ciudad donde por ahí podían llegar hasta, bueno, a recibir presiones de distintos tipos. Y un poco nos contaron cómo venía siendo. Creo que han tenido algún que otro episodio, incluso hasta de violencia. Pero lo que nos dejó tranquilos es que hay una cierta tendencia a que la gente vaya tomando conciencia y ya no son tantos los problemas, que se suelen dar más a la noche, que durante el día, sí, hay reclamos, hay, digo, también, como se dice, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, a veces, el acompañante que va sin casco se baja en la esquina, pasa uno solo a cargar. Eso no se puede controlar, no desde las estaciones de servicio, no es responsabilidad de ellos de ninguna manera. Nuestro objetivo siempre, con esta ordenanza, es complementar lo que corresponde a una ley nacional y ayudar en el objetivo último, que es que la gente tome conciencia. Digamos, que sepa que el casco lo usan por ellos, para ellos, para protegerse su salud y sobre todo su vida. Porque, eso es, sabemos, los traumatismos son la principal causa de muerte en menores de 45 años. Dentro de los traumatismos, la principal causa de muerte son los traumatismos encefalocranianos, es decir, golpes en la cabeza. Y eso se puede evitar usando casco. Entonces, creemos que es una medida muy importante.